Mi cabeza sabe bien por qué Al parque Preparados y listos para escuchar cantar a Miguel Abuelo Yo soy Miguel Abuelo Claridad, lastimándome los ojos Algo en mi cabeza, sabe bien por qué Al partirme quedé mirándote Y supe que el día iba a estar muy bien No tengas miedo Solo es un juego Y si te toca perder no es tan grave No tengas miedo Solo es un juego Y si te toca ganar No sé si están vivos dentro de su piel Veo caras que pasan sin mirar Corazones secos dentro de su piel Tu humor me acompaña sin mirar Y mis pies ya sienten ganas de bailar No sé si está disfrutando No sé si pasarlo No sé si está disfrutando Oh no sé si te toca nue No sé si cortes No tengas miedo, solo es un juego Y si te toca perder no es tan grave No tengas miedo, somos al ruedo Y si te quieres perder ven conmigo No tengas miedo, solo es un juego Y si te toca perder no es tan grave No tengas miedo, vamos al ruedo Y si te quieres perder ven conmigo No tengas miedo, solo es un juego